Para el Clásico, ¿qué sensaciones? Muy buenas, estamos ansiosos de ir a Matute y sacar un buen resultado ya. ¿Qué tal la práctica de hoy? Muy bien, muy bien, estamos preparando el partido. La gente está bien, estamos entrenando bien y estamos muy optimistas del partido. ¿Piero, Hernán, ya mejores? Sí, 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 estamos entrenando todos. ¿Del rival, de Alianza, qué nos puedes decir? ¿Se va a jugar en Matute? ¿Todo ese marco, cómo lo perciben ustedes? Bueno, como es un partido, sabemos lo que es un clásico, pero vamos con convicción, convencidos de las cosas que nosotros también tenemos y nos preocupamos más de nosotros. Yo creo que estamos trabajando bien y vamos a hacer un buen papel. ¿Esperaste con mucha paciencia este momento de tener continuidad y volver a anotar? Sí, gracias a Dios el arco se abrió y espero continuar con la misma racha. ¿Qué tan importante es volver a anotar a un delantero cuando no se daba esta situación y previo a un clásico Alexander? Bueno, es bueno porque te da calma, te da confianza y bueno, ojalá se vuelva a abrir, se siga abriendo. Se metieron otra vez a la pelea y si ganan, están ahí. Sí, por supuesto, lo hablamos siempre y a eso apuntamos, siempre. El equipo con un triunfo está para campeonar, buscar la posibilidad del clausura porque sería la opción, la bala que tiene la U. Sí, claro, nosotros no nos vamos por muertos, confiamos en nosotros y sabemos que depende de nosotros nada más, todavía estamos ahí, todavía falta bastante, falta la mitad de la rueda casi, entonces yo creo que tenemos muchas chances todavía. Es una característica en la historia de la U, ¿no? Nunca deben por muerto a la U, ¿no? No, y sobre todo, bueno, este año que siempre nos han estado pegando, yo creo que sería bueno podernos la dar la cara, ¿no? ¿Qué piensas de lo que se dice que podría jugar Farfán o de repente tener algunos minutos en alianza? No, ni idea, ni idea, yo la verdad no he visto nada de eso. El grupo, ¿cómo está Alexander? ¿Cómo lo notas al grupo previo al clásico? Bien, bien, la verdad que muy optimista, como te digo. Siento que podemos hacer un gran papel ahí y podemos sacar un buen resultado de Matute. Ni una palabra al rival, Ramiro, nada. Nada. Me preguntaste como tres veces por el rival, no miro cosas de Farfán, no. No sé.